ok antes de que sigan discutiendo lo que dijo mi mãe tiene razón ok desde que alguien se va de aquí y se va o sea que dice que se va para otro trabajo pierde el derecho a antigüedad y con eso pierde el derecho a vacaciones pierde derecho a días festivos pagados así que solo una cosa pero 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 cuál es el problema este señor se va ahora que regresa bien enojado porque dice que nadie lloró que nos traía que como que los da lo mismo yo le digo que yo me siento contento pues de que haya vuelto no sé por qué yo le voy a decir una cosa mire mire yo ya escuché que todas las mañanas andado quejando porque dice que aquí usted no vio que andaban triste porque porque en los vídeos que me extrañaban y que esto y que el otro y aquí mi bola me parece que quiere es que aquí venimos a trabajar me alegra mucho que ha venido vamos a darle y ya y ya y otros días ya estás ahí conmigo y ahora como como segundo soy el nuevo ay me está respetando en la mañana capaz de un niño del patrón es capaz de hacer una carnita porque regresó lo hizo por calarnos a nosotros o por qué lo hizo porque si lo hizo por eso que le voy a decir algo que le quede bien claro el que se va con su gusto de aquí no hace falta ok y aunque le suene fuerte el que se va con su gusto no hace falta porque hay mucha gente también que quiere trabajar pero el hecho que yo diga tiene puertas abiertas no es que te va a poner a jugar también que no me voy que vengo que voy que vengo ok no es así la cosa conmigo no es así pero con nosotros por ahí si fue así como así pero 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 discúlpeme pero le estoy dando chance está trabajando y yo lo he recibido bien a los dos y que quiere cuál pedo cuál pedo nadie le ha dicho absolutamente nada nadie le ha dicho nada es que él quería que le hiciéramos fiesta cuando vino que quería que los ridiéramos con regalos aquí ni que fuera la última coca del desierto tranquilo ni que fuera la última coca del desierto para estar haciendo aquí fiestas porque viene no no la cosa no es así tío discúlpeme pero usted ha venido como muy agresivo cuál es el dolor cuál es el dolor pero pero porque viene de esa manera y cómo quiere que lo atendamos yo creo que es que lo que le gusta es que lo traten mal es lo que le gusta no 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 tío discúlpeme pero ni hemos almorzado tranquilo por estar discutiendo con este señor agarrando las manos para que no coman que le haya ido mal en su experiencia como le fue a mi mae ese no es el problema de nosotros ese no es el problema de nosotros no porque yo regresé porque los extrañaba y eso ya sucede a mi ni siquiera no le hagan nada de esa carreta no importa ajá mira le dijeron con el animalito será que le dijeron será que le mintieron se me hace que el animalito lo dijeron solo porque lo mintiara vaya ya ves ya ves a ver qué es lo que quiere mira este viejito si uno no le hace caso se enoja pero si uno se le acerca también le molesta entonces que puede hacer uno pues mira mira cómo se aleja si pero pues las intenciones que trae las intenciones que trae se le deja pues es que es que definitivamente el tío tío el gato salió corriendo a abrazarlo no un día que llegó a mi casa que el gato ay tío él lo ignoró lo ignoró si era el que lloró no ve que el gato lo abraba en la mañana y él es más sabes qué estoy pensando seriamente hoy que regresó pagarle menos pagarle menos estoy pensando seriamente pagarle menos porque tiene que regresar con el mismo salario por qué ah ah al gato cuando regresó le dije que él iba a pagar menos a mi madre creo que también le dije entonces usted usted no va a hacer la excepción me quise bajar el sueldo por ti pero es que lo que usted está confundiendo tío es de que usted quiere venir al tío como se fue y ahora a mí me tocó al gato le tocó a quien fue el que más le tocó igual y ahora usted a todos es lo mismo yo no me meto porque a mí me alegra que haya regresado pero tampoco lo puedo andar chineado yo andaba trabajando no es que aquí no somos niños aquí como para andar andar ahí que usted quiere que le andemos diciendo bienvenido tío bienvenido tío bienvenido tío mire la pistola aquí está su saco tornillito ajá 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 también si quiere vamos a llevar el carro para que se vaya para la casa mire le empolgó la gorrita no, no, no allí no te metas ahí el hijo hijo no te metas ahí tranquilo no, no, no ok ok él quiere que lo andemos así patrón gato vos hazlo que tengas que decirle no, porque ya sé ahora el gato ya se ha visto si dice algo el tío se molesta imagínate y quiere que uno lo ande que se marean díale gato que lo abraza y no quiere que lo abraza el gato pues ya me ignoró mucho no lo puedo abrazar ah pero ellos son felices que andes aquí o lo corremos yo ya así como está yo creo que ya es mi corriente no te me abrazas no te me abrazas el gato mi corriente quería por usted deje andar enllavado tío deje andar enllavado disfrute disfrute aquí eso como él dijo esos días falsedad esos días falsedad si, eso sí no, eso no se hace eso tampoco eso tampoco se hace No, eso no se hace tampoco, eso no se hace tampoco tío, eso no, que lamparazo, me siento como que me están haciendo menos, la verdad, aquí nadie es más que nada, y que quiere usted, como quiere que lo tratemos, a ver, diga, coge condiciones, así no me trataban, coge condiciones pues, que es lo que quiere, que le peguemos una devanada, que le peguemos una devanada, no se enfrente de sus problemas, ¿sabe qué? vaya a trabajar ya, porque hoy ya estamos descanjando solo una hora, se acabaron los breaks de dos horas aquí, esas nuevas reglas que pusimos, esas nuevas reglas que pusimos cuando usted se fue, se acabaron los breaks de dos horas, hoy son de una hora, y al que le guste, así o no chino, ya claro, de 12 a 1 cabal, supjiete que estaba haciendo ahi sentado como chancho, así que, qué lamparazo, este vinagre no se puede, ni modo tío, y porque sienta pari como un trojón, para mí para mí para mí mayor y todo el día la regañando tiene que respetar el derecho tiene que respetar el derecho de antigüedad no te puede dar regañando no te pueden dar regañar lo que este señor es nuevo es nuevo quiera quiera o no quiera usted es el nuevo de la escuelita ok ahí que no les cuente sus problemas